Ya tú sabes cómo sigo, sigo improvisando ¿Qué pasó? Yo necesito que algo me esté pasando Pa' yo poder rimar, llegó el fenomenal Yo soy el Nicky, llamo objeto con esos puentes rimas Yo tengo flow bien duro, Nicky, llame de lo mejor El pana mío me acaba de pasar el marcador Ya tú sabes, jódese El pana mío ya me pasó todas las nueces Yo tengo el flow y le meto aquí a veces No te metas conmigo, mi estilo está que crece Ya tú sabes, saluda a la gente, cagua Vitamina porque tomo mucha agua Tengo el flow, pesuña El pana mío me rasca con esa uña Y puede ser que me saque la espalda Me gusta la gatita que tenga linda las nalgas Ya tú sabes, ya tú sabes cómo es Está preñada, un pregnancy test Hay que chequearte a ver si tiene siete meses A ver si lo merece Ya tú sabes, Nicky, llame de lo mejor Yo como la suína, mira, con el tenedor Puede ser que le meta duro Yo no estoy ayuno, pero le meto duro al desayuno Sigue bien flow, ya tú sabes cómo es esto Cuando canto reggaetón yo me crezco Ya tú sabes, papi, no te dejo en visto Tengo el vaqueo más grande que Jesucristo Tira el beat, ya tú sabes cómo fue El Nicky, llame que le canta a usted La música que canta ese jaraca Yo estoy sonando bien duro con la maraca Tú sabes cómo sigo, ya tú sabes, no te metas tú conmigo De estilo tengo la llave, soy el Nicky Jam Combi completa Enrique Santo aquí con la careta Tígame el beat, improvisando demasiado de fuerte Cuando canto rap, reggaetón no hay oponente El delincuente lo hago por cincuenta minutos Improvisando, soy un prostituto Sigo el asunto Chequeaste, móntate en el pony Él me trajo aquí el emoji No necesito labris ni libreta Respeta, Nicky, dispara como metra Tengo el flow bien duro, dice pan, pan, pan Y tú lo que estás tomando es champán, pan Que es lo que está pasando, ya tú sabes cómo es El pana mío, declaro, me trajo aquí el café Sigan buscando objetos, papi, yo no paro Le mato demasiado duro, Nicky Jam Le meto al palo, ya tú sabes cómo canto Esto te ensapo Y después si quieres, papi, te lo engrapo Chequeaste el flow de invierno a primavera Saludos a toda la gente de Corre Venezuela Libertad, libertad es lo que ellos piden Y toda esa gente madura, ¿por qué no se despiden? Sigue Yo no paro, ya tú sabes cómo es esto Cantando rap, reggaeton, papi, aquí me crezco Yo te lo explico Yo tengo la bandera bien bonita Pero tú sabes, mira que en México El Nicky Jam con el flow te lo digo Demasiado de duro, tengo testigo Tengo calor, necesito el abanico No te metas conmigo, yo te dejo bico Ya tú sabes Sigo matando el pana mío, Enrique Iglesias Ya tú sabes, está grabando el pana, sigue con el estilo duro Sigo matando Chequeate cuando canto Decora voy impactando Dice Ya tú sabes Es aliatre Es Nicky Jam, mi hermano, tú te salvaste Ya tú sabes, mi hermano, ya cómo es Enrique Iglesias se puso la gorra Antes de comenzar el video Quiero hacer un juego contigo Quiero que dejes tu me gusta Te suscribas al canal Y actives la campanita de notificaciones Pero todo eso en apenas 3 segundos Entonces 3, 2, 1 Valiendo 3, 2, 1